Bueno, nos encontramos en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Villa Carlos Paz. Aquí se tratan gran parte de los líquidos que se generan en esta ciudad. En este momento les voy a hablar de la refuncionalización de un edificio acá dentro de la planta. Aquí lo que se ha hecho básicamente es tomar un área donde era un lugar de recepción y reuniones para instalar un nuevo laboratorio dentro de la planta, ya que el laboratorio antes estaba en la ciudad. Entonces quisimos trasladar el laboratorio para la planta y adoptamos este lugar para dicho fin. Bueno, aquí se aprovecharon los espacios, se logró hacer los dos laboratorios por separado, un laboratorio de análisis físico-químico y un laboratorio de análisis bacteriológico. Además de eso tenemos una oficina para hacer toda la parte administrativa y en la parte de afuera del establecimiento hicimos una cabina donde va una autoclave. Bueno, esta es la casilla de la autoclave, aquí es donde hacemos toda la esterilización de los materiales después de los análisis bacteriológicos. Y la hicimos afuera del edificio justamente porque el autoclave tiene riesgo de explosión, entonces tiene que estar en un lugar apartado del lugar de trabajo y tiene que tener una salida para los gases. Bueno, aquí en el laboratorio se hacen todos los análisis de control interno de la planta, no solo de la planta de Carlos Paz, sino también de la de las 400 viviendas, La Falda y Valle Hermoso. Todos los días acá se traen muestras de cada una de las estaciones de la planta y en base a eso se toman decisiones en cuanto al funcionamiento y cambios que haya que hacer dentro del proceso. Adicional a esto se hace un análisis mensual de muestra compuesta, este análisis se hace sí en otro laboratorio que queda en Córdoba, a modo de que no solo el control sea interno, sino que también haya un control externo en cuanto al funcionamiento de la planta.